La realidad en la Comunidad de Madrid sigue siendo de numerosos desahucios y desalojos forzosos en esta materia. Nosotros en las asambleas venimos asumiendo cada vez más trabajo porque no para de llegar gente, familias, personas que se enfrentan a procedimientos de desahucios, además muy flagrantes y en situaciones de verdadera emergencia. Pero ya no solo es porque siga habiendo desahucios y porque la realidad nos dice que hay que tomar medidas de forma urgente en este asunto a pesar de que ya no salga tanto en las televisiones, sino porque los jóvenes no podemos acceder a la vivienda porque los precios del alquiler son desorbitados, porque se ha vendido vivienda pública a fondos buitres sin que haya pasado absolutamente nada. Entonces entendemos que toda la situación nos hace necesaria poner en marcha una iniciativa como esta. Y luego por otro lado es porque lógicamente la composición del gobierno autonómico ha cambiado y ahora parece que podemos tener algo más de hueco para intentar que una iniciativa ciudadana de estas características sea tenida en cuenta. Desde la IRP se ha denunciado que la Comunidad de Madrid pasa su planificación a la hora de entregar viviendas sociales según estadísticas falsas. Se intenta maquillar los datos de la realidad de la vivienda, ya sea por los medios de que a lo mejor ya no salen las televisiones, pero si se oye... Momente, momente, que eso lo ha sacado de mí, pero lo debí explicar mal. Ah, claro. No es que sean falsas, sino que sean pronósticos alzadas. Entonces cuando tú haces un pronóstico en la Comunidad de Madrid y entonces decides desarrollar vivienda, simplemente estás partiendo de datos unilaterales. Tú has decidido que necesitas estas viviendas. No haces un sondeo de quién necesita vivienda y construyes en consecuencia, sino que más bien es la política de la Comunidad de Madrid que ha respondido a decisiones unilaterales de la Comunidad de Madrid, del gobierno de la Comunidad de Madrid hasta ahora. Sí. ¿Se ha tenido en cuenta la demanda ciudadana o las necesidades reales de la ciudadanía? No. Vale. ¿Qué propone esta ley? Pues tener un mecanismo de quién demanda. Claro, yo lo que entiendo es que a lo mejor desde la Comunidad de Madrid no saben ni siquiera cuál es la situación real de... Sí. Desde la... No lo saben. Claro, es decir, la pregunta es esa. Vale. Si en realidad saben cuál es la situación, porque si tú tienes que hacer una ILP es porque algo falla. Claro. Claro, yo entiendo que si tú haces una ILP es porque quieres rellenar un hueco que no existe o que no está cubriendo la legislación vigente. Sí. Pero claro, a lo mejor llamas a la Comunidad de Madrid y te dicen, no, si aquí no entiendo por qué hace falta esto, si estamos, tenemos legislación... Yo creo que lo que está sucediendo y nosotras venimos reuniéndonos con las administraciones públicas desde hace años, además, pues con los diferentes gobiernos, con diferentes administraciones a diferentes niveles y venimos detectando precisamente que no tienen una claridad o no tienen... No sé cómo expresarlo. No son conscientes del verdadero problema de emergencia habitacional en la que nos enfrentamos. No sé si son conscientes o no, o sea, a veces pienso que sí, a veces pienso que no, pienso que es cuestión también de voluntad política, pero nos han facilitado muchas veces datos que no nos cuadran, que no son los que nosotros estamos viendo diariamente en las asambleas. Por ponerte un ejemplo, creo que ahora se está negociando la cesión de paquetes de viviendas privadas en manos de la Sareb, de Bankia o de otras entidades financieras, pues tanto con el Ayuntamiento de Madrid como con la Comunidad. Y se habla de paquetes de viviendas, pues de 100 viviendas, 90 viviendas, no nos estamos enfrentando a un problema de 90 personas, nos estamos enfrentando a un problema generalizado, de jóvenes, de gente que no ha podido acceder al mercado en alquiler, de gente que no puede acceder al mercado hipotecario, de gente que ha sido expulsada del mercado hipotecario, de gente que ha sido expulsada de vivienda pública porque ha sido vendida a fondos buitre. Entonces, la magnitud del problema creo que se les escapa. Y entonces, pues ahí efectivamente hemos tenido que decir, oye, que la magnitud del problema es este, y estas son las soluciones que entendemos que la gente, desde la experiencia práctica, desde verlo en cada casa, en cada desahucio, en cada reunión, ponemos encima de la mesa. ¿Confiáis en que el PP termine apoyando este LP? Y en el caso de que la apoye, ¿no sería un poco como tirarse piedras en su propio tejado, reconocer que ahí existen unas lagunas legislativas que han escrito ellos porque llevan en el gobierno...? Bueno, nosotros lo que creemos es que los partidos que se digan demócratas y que se digan comprometidos con la Constitución deberían apoyar una iniciativa que lo que hace, ni más ni menos, es desarrollar un derecho fundamental, ¿no? Entonces, pensamos que partidos como el Partido Popular pueden apoyar un texto como este porque es un texto que es en beneficio de toda la ciudadanía. Bueno, ahora habéis hablado de la ILP busca acercar un poco a los fondos buitres y a los abusos. ¿Cómo afectan estos dos elementos al día a día del problema habitacional en Madrid? Pues un poco lo que decíamos antes, o sea, les tratamos de, digamos, poner un poco de coto, ¿no? O sea, ser un poco supervisores de esa carrera desenfrenada, especulativa que llevan emprendiendo años y años en todo el Estado y en concreto en Madrid de forma muy evidente. Y lo que hacemos es, bueno, para que dejéis de campar a vuestras anchas de esta manera tan desproporcionada, tan vasta, lo que hacemos es, pues, que si cometéis este tipo de conductas que consideramos antisociales y que de hecho lo son, según la propia Constitución, nos vamos a sancionar para conseguir que dejen de cometer ese tipo de conductas y conseguir que deje de haber tanta vivienda vacía y conseguir que se reduzcan los precios de alquiler y que todos podamos acceder a un mercado, pues, más equilibrado y más ajustado con las necesidades de la gente. Bueno, PSOE y Podemos he leído que estarían dispuestos o más cercanos a apoyar la ILP, que en Ciudadanos la han valorado positivamente, pero tanto Ciudadanos como PP, en la Asamblea de Madrid, que tiene la mayoría, han mostrado algunas dudas por el nivel de competencias. Sí, eso... ¿Compreis ese discurso o creéis... Sí, hombre... ...una excusa o que puede ser para... En plan, no lo apoyamos porque no podemos, porque no podemos hacer nada, que es un tema del Estado, a nosotros no nos digáis nada. Podemos y PSOE efectivamente han manifestado su compromiso a apoyar la admisión a trámite de la ley, de lo que estamos hablando en este momento, es la admisión a trámite de una propuesta que tenga el aval de esas 50.000 firmas o alguna más que podamos conseguir y el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y el del PP han tenido efectivamente ciertas reservas alegando el tema competencial. El tema competencial, para nosotros es claro, ¿no? La competencia autonómica en materia de vivienda es de la Comunidad de Madrid, es una competencia cedida a la comunidad autónoma, con lo cual entendemos que no hay ningún tipo de colisión a nivel competencial. Pero es que aunque la hubiera, aunque hubiera apartados que se nos hubieran podido escapar, incluso porque nosotros no hubiéramos podido llegar hasta donde hubiéramos querido poder llegar por el tema de competencias, no pasa nada porque a la par que estamos haciendo esta iniciativa en la comunidad, tenemos una iniciativa a nivel estatal que es la propuesta de ley de vivienda de la plataforma Afectados por la Hipoteca, una propuesta de ley también que contemple las modificaciones necesarias, tanto en la ley de enjuiciamiento civil como en la ley de arrendamientos urbanos, para legislar medidas también básicas para garantizar el derecho a la vivienda. Con lo cual, ya sea por abajo, por los parlamentos autonómicos o por arriba, si están a favor del derecho a la vivienda de sus ciudadanos van a tener que aceptarla. ¿Y existe temor si la mesa de la asamblea decide no llevarla a debate? ¿Podría suceder? ¿Qué temor existe de hacéis el trabajo estos tres meses, recoged las firmas, el coste que has indicado y existe un temor real de que todo no quede en nada, así por decirlo? Bueno, nosotros creemos que una ley avalada con tantísimas firmas de tantísimos ciudadanos es muy difícil que un partido político se atreva a ir en contra de lo que pide la gente. Nos parece que sería retratarse demasiado y que tendría un coste político bastante alto para el partido que se opusiera o que tuviera la llave para poder oponerse. Y además así lo haríamos saber. Es decir, en otros momentos lo hemos hecho saber, pues lo podríamos hacer saber en este caso igualmente, pero creemos que va a ser muy difícil que no se tome en consideración una iniciativa que parte de la gente, que parte de la ciudadanía y que no vincula. Quiero decir, tú estás presentando esta ley y luego habrá un debate, habrá la posibilidad de hacer una serie de enmiendas y bueno, pues para eso está, para empezar a tener un debate serio en esta comunidad sobre si Madrid necesita una ley de vivienda, que nosotras creemos que sí. Y el temor de que las enmiendas la retoquen tanto a la ILP que a lo mejor se quede irreconocible. Nos podría pasar eso y en ese caso, bueno, pues también tendríamos que ver cómo actuamos porque es posible que un poco el producto que al final salga de la Asamblea de Madrid no sea nuestra propuesta o no se le parezca en nada y en ese caso, bueno, pues también entendemos que tendría un coste político para ellos. A las dos últimas, ¿cuánto ha cambiado Madrid desde el primer desahucio que se paró? ¿Cuánto ha cambiado el problema de la vivienda? ¿Cuánto ha cambiado? Ya con cambio incluso de gobiernos, nuevas formaciones en los parlamentos, eso lamentablemente Madrid se supone que... Esa es muy buena pregunta. Bueno, o sea, la realidad de los desahucios sigue siendo la misma, es decir, nos seguimos enfrentando a procedimientos de desahucio de todo tipo, procedimientos de ejecuciones hipotecarias, procedimientos de desahucio por falta de pago de alquileres, procedimientos por ocupaciones en precario, todo tipo de procedimientos de desahucio. Es cierto que quizá en el año 2012 había una mayor predominancia de procedimientos de ejecución hipotecaria y ahora mismo el tipo de procedimientos de desalojo a los que nos enfrentamos, pues algunos son más por ocupaciones en precario o por falta de pago de alquiler, pero el problema sigue siendo el mismo. Las cifras del Consejo General del Poder Judicial siguen siendo altísimas, no recuerdo exactamente el dato, pero sigue habiendo no sé cuántos, o sea, 20.000 desahucios el primer trimestre de 2016, una barbaridad. Entonces, a nosotros nos da un poco igual de dónde venga o cuál sea el tipo de procedimiento que se utilice, porque la realidad nos dice que la situación es la misma que en el año 2012. Si acaso la situación ahora es todavía más difícil y más flagrante, porque es gente que incluso ha pasado ya por varios desahucios, o sea, es como con mayor crudeza, personas que se enfrentan a, por ejemplo, es muy típico encontrarnos en una asamblea una persona que ha vivido un procedimiento de ejecución hipotecaria, fue expulsado de esa vivienda, le quedó una deuda pendiente, luego han intentado acceder a una vivienda de alquiler en Mercado Libre, han estado unos meses, no han podido pagar y al final han acabado ocupando una vivienda sin título de una entidad financiera y ahora se enfrentan a ese segundo desahucio.